Me estoy presentando mi disco acá en Córdoba que se llama Que el mundo lo sepa Muy contenta porque esta provincia me esté recibiendo Me encanta, es una provincia que la conozco mucho Y bueno, es la primera vez que vengo pero a cantar, si no, de turista Así que bueno, les agradezco a todos ustedes Y espero que compartamos una hermosa noche Esto es Que el mundo lo sepa Y seguimos con Tomahueva Y seguimos con Tomahueva Y volviendo Y volviendo Y volviendo Tus motivos Para en su lugar Amar Tomahueva Hacia otro amigo Si no conoces Yo te invito Y no lo pensé